Música Música Iku susa foto, aliminyana murata Iku susa shitombe, aliminyana murata Avapana vayamutava na shichavo Mima Facebook, amapunde Mitawe la foto, mitawe la foto mama 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 Awe, awe, DJ Langitu Aliminyadama, imakayafoto Aliminyadama, imakayafoto Aliminyadama, imakayafoto Aafoto, nini kisele shirilo Aafoto, nini kisele makuatikwe Aafoto, nini kisele shirilo Aafoto, nini kisele makuatikwe Nitawe la foto, nini kisele makuatikwe Nitawe la foto, nini kisele makuatikwe Aafoto, nini kisele makuatikwe Aafoto, nini kisele makuatikwe Mi trao en la foto, mamá Mi trao en la foto